Muy buenas tardes. Yo al igual que Lili, pienso que esto, no sé si es una maldad, hablar a esta hora ya con todos ustedes, quizá un ching cansados. Pero bueno, antes que nada quisiera agradecer a Mercado Media Network y a Patricia de Moya por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo estar junto a tantas mujeres de éxito, a tantas mujeres que nos han dejado hoy, grandes enseñanzas que de seguro nos van a servir a todas para seguir creciendo, tanto en el plano profesional como en el plano personal. Quisiera aprovechar también y saludar la presencia de nuestra Ministra de la Mujer, Janet Camilo, a nuestra oradora internacional, Michelle Villalobos, que de hecho internacional, pero dominicana de corazón, y en ella las demás panelistas y charlistas que hemos tenido en la mañana de hoy. Quisiera también saludar a todas ustedes que están aquí hoy, dispuestas a escuchar y a aprender un poco de lo que son las experiencias de las que no somos tan jóvenes. Gracias por estar aquí, amigos y amigas todos. Durante la mañana de hoy, sabía que íbamos a escuchar acerca de cómo empoderarnos, cómo prepararnos, cómo asumir riesgos, tener la flexibilidad de cambiar con los tiempos, de atrevernos a intentar y de realizar nuestros sueños. Y mientras iba escuchando, pues me iba dando cuenta que en efecto, los temas principales ya han sido abordados. Entonces empecé a pensar qué podía hablar en este momento donde ya estamos cerrando esta actividad. Y pensé que un tema que para mí es sumamente relevante, el cual en el plano personal me ha ayudado mucho a realizar esta transición generacional, y por qué no, este cambio cultural que conllevó el que una mujer sustituyera a dos hombres en el liderazgo de nuestro grupo empresarial. Y me refiero al liderazgo responsable y con propósito. Y algo de esos temas se han tocado ya hoy. En la era de los grandes economistas como Milton Friedman, la responsabilidad social de las empresas no era más que generar ganancias y empleos. Sin lugar a dudas, esta época o este pensamiento ha venido cambiando. Y lo que apenas hace 50 años era considerado como un deseo de ayudar, hoy se convierte en una responsabilidad que toda empresa o líder tiene que tener dentro de sus objetivos. Estoy hablando de la responsabilidad social corporativa. Antes, las empresas obtenían sus liderazgos basado en tres factores. La calidad de sus productos, sus estructuras de distribución, y cómo invertían en las famosas propagandas que hoy se llaman publicidad y promoción. Y en efecto, la publicidad de esos tiempos lo que buscaba era atraer la curiosidad de los consumidores, sin importar cómo, y atraer esa compra en el punto de venta. Eran tiempos donde las opciones eran limitadas, todavía vivíamos en un país o en un mundo mucho más cerrado. Hace apenas 25 años, todo ha venido evolucionando. Nuestra publicidad cambió y estuvo orientada a cómo diferenciarnos entre competidores, a cómo ser innovadores en la forma de comunicarnos, como decía Estela. Y en esa creatividad, readicó la posibilidad o no de ganar la preferencia del consumidor. Hoy en día, ya con casi 10 años de importantes avances tecnológicos, conciencia plena de las desigualdades sociales, de los impactos que cada uno de nosotros tenemos en el medio ambiente, de los problemas de salud, educación y pobreza, y las redes sociales en su apogeo, es difícil pensar en que la diferenciación vendrá por alguna creatividad en una campaña de un producto o servicio que desarrollemos. Es difícil pensar que el mundo sale al mercado a buscar un producto solamente. Es aún más difícil imaginar que llamemos exitoso a un líder empresarial por el tamaño de sus ventas o facturación solamente. En una encuesta realizada en el 2018 por la Organización de Jóvenes Presidentes, YPO, reveló que nueve de cada diez líderes de empresas entienden que la responsabilidad principal de una empresa es cómo impacta positivamente su entorno o su ciudad. En la encuesta, más del 92% sostuvo la opinión de que los negocios deben tener un impacto positivo más allá de la búsqueda de ganancias o riquezas. Es un fenómeno global que repercute profundamente en la República Dominicana, en la cual hemos pasado de considerar acciones sociales vinculadas a la filantropía, a programas de responsabilidad social y, finalmente, a una cultura corporativa en la que lo social es parte de la esencia de nuestro quehacer empresarial. Es mi parecer que el mundo de hoy sale a buscar productos y servicios que no sólo le resuelven sus necesidades, sino también que en su razón de ser tenga un propósito más allá del mismo. En ese mismo orden salen a resaltar o admirar los liderazgos que estén sustentados en valores, en el sentido de solidaridad, o dicho de manera llana, en liderazgos que impacten hacia afuera, con acciones que permitan a una población identificarse con una filosofía de vida o propósito. Así que aquí les va mi mensaje a todas ustedes, aclarando que es mi humilde opinión, aunque creo firmemente en este concepto de vivir la vida con propósito en todo el sentido de la palabra. Primero, ¿en qué creemos? Y en eso Michelle esta mañana nos hablaba con muchísimo más profundidad. ¿Qué es importante para nosotros? Para liderar con propósito hay que establecer en qué creemos como profesionales, pero también como personas. ¿Qué es para nosotros verdaderamente importante? Está comprobado que las personas no necesariamente compran lo que tú haces, ya sean productos o servicios. Recuerden que vivimos en un mundo abierto donde hay probablemente miles de marcas o productos iguales a los nuestros. La diferencia entre lo que tú ofreces y los demás está en tu propósito, en tu razón de ser, en cómo proyectas eso en que crees, tus valores y lo que realmente es importante para ti o para tu empresa. Si pensamos en una empresa como Apple, ellos no dicen que son una empresa de tecnología o de computadoras. Su credo o su mensaje mercadológico dice lo siguiente, todo lo que hacemos es porque creemos y queremos cambiar el mundo, creemos en romper el status quo, creemos en pensar diferente. Esto lo hacemos fabricando algo sencillo, práctico, elegante e innovador. y esto lo logramos con una extraordinaria tecnología o computadora. Los que se identifican con cambiar el status quo, los que creen en la innovación, los que buscan el cambio en el mundo, hacen las filas largas para comprar el producto que acaba de salir al mercado o que lanza Apple. Ahí no hay precio que influya en el consumidor, no hay mercado más efectivo que comunicar continuamente por qué haces las cosas y eso es como consigues la lealtad de la mayoría. Así es como logras que se identifiquen contigo como líder, pues en esa misma línea desde el grupo SID proclamamos como nuestra misión el crear bienestar y ese bienestar no solo viene dado en fabricar productos de alta calidad que generen valor adicional a la vida de los consumidores, viene dado con cada paso que damos al realizar nuestros procesos, al cuidar a nuestros colaboradores, al proteger a nuestro entorno, al medio ambiente y ser sensibles a las necesidades de las comunidades y de nuestro país. No importa el tamaño de tu negocio, el poder identificar cuál es tu propósito más allá del servicio que ofreces te ayudará a ganarte la presencia y preferencia en tu entorno y de todos tus consumidores. Segundo, cuida tu imagen con acciones que refuercen tu razón de ser. Y Estela lo dijo, las redes ya no te dejan mentir. Con las redes sociales en sus buenas, con la comunicación avanzada que tenemos, es difícil no pensar que la forma en que nos proyectamos como seres humanos, como líderes o como empresas, juega un rol mucho más relevante en el camino hacia el éxito hoy que lo que quizás influenciaba hace 50 años. Y cuando hablo de proyectar, fíjense que uso esa palabra intencionalmente. Todos proyectamos una imagen y en esa imagen descansa como nos perciben las personas. En el caso de las empresas, el departamento de mercadeo trabaja todos los días para garantizar que esa imagen de sus productos sea atractiva, refleje la calidad, la practicidad, lo bueno que es. Sin embargo, el consumidor tiene miles de opciones en las góndolas que ofrecen lo mismo y que tienen los mismos departamentos de mercadeo trabajando exactamente igual. Y entonces, ¿por qué no me atrevería yo a decir que la diferenciación entre un producto y otro o entre una decisión u otra está en esa identificación o en esa admiración que siente ese consumidor cuando ve tu marca o te ve a ti como líder? Antes pensábamos de afuera hacia adentro. Y me explico. Fabricábamos un producto, lo enseñábamos, hablábamos de él, de su calidad y eso era suficiente para que nos consumieran. Ahora, los consumidores piensan en otros factores que tienen relevancia en sus vidas como decía Estela. Entre los que puedo mencionar están si la empresa cuida o no el medio ambiente o protege a sus colaboradores o se preocupa por la sociedad en que vive o si tiene valores y tú te identificas con ellos. En el caso de los líderes es lo mismo. Debemos tener la capacidad de proyectar en nuestra imagen quienes somos y en qué creemos. Es decir, hay que ser auténticos, tener pasión por lo que hacemos, ser transformadores y querer generar los cambios necesarios para poder dejar un mejor mundo. Hay que tener una visión integral, estar más cerca de las personas para poder influir en ellas y ganarse el respeto de ellas. Un líder que proyecta una imagen distante, rígida o formal aleja la posibilidad de que otros se sumen, se inspiren y se motiven a acompañarte en tus metas o en tus sueños. Otro aspecto importante es la consistencia con la que proyectamos esa imagen que queremos. Las circunstancias pueden cambiar, pero en lo que crees y en tu propósito de vida o empresarial no pueden negociarse, según las circunstancias. Si tu misión es crear bienestar, como es en el caso nuestro, no podemos dejar de buscar continuamente la forma de apoyar y de hacer crecer la calidad de vida de quienes nos rodean. Hay que levantarse todos los días con el propósito de buscar soluciones para esa creación de bienestar. Hay que reservar recursos, muchos o pocos, da igual, depende de tu tamaño. Lo importante es que confirmen nuestro compromiso con ese bienestar que queremos proporcionar. Y este punto me lleva al tercero. Rompe el molde y atrévete a cambiar los estereotipos de liderazgo. Hace muchos años atrás, ser líder implicaba ser inaccesible, implicaba siempre estar apropiadamente detrás de un escritorio, reunirse con los más altos ejecutivos y enviar mensajes a los colaboradores vía terceros y no hablarle a toda la empleomanía. Implicaba que el líder debía saberlo todo. Ese modelo de liderazgo cambió por completo. Y yo me atrevería a decir que sigue cambiando todavía al día de hoy. Los líderes que inspiran, motivan y generan los grandes cambios en las organizaciones son aquellos que no se lo saben todo, que se rodean de gente más capaz que ellos y que ellas y que los complementan. Tienen diálogos abiertos con diferentes niveles jerárquicos y prefieren participar más en la operatividad del negocio que en las reuniones aburridas. Hoy en día, los ambientes laborales son abiertos e informales y buscan generar espacios de discusión, de creatividad y diversidad. Romper este molde de lo que por muchos años se describía como ser líder no es fácil y créanme que para las mujeres es aún más difícil. Sin embargo, todo está sujeto a lo que crees y a tu propósito. Vuelvo a mi primer mensaje. Como empresaria y como persona estoy convencida que no existe un molde único para ejercer un liderazgo con propósito. Que el mundo nos exige que rompamos con los estereotipos. Si queremos triunfar y si queremos atraer a los mejores talentos o si queremos tener las mejores personas a nuestro lado, hay que saber comunicarnos, ser íntegros, hacer las cosas bien sin cortar esquinas, relacionarse con lo que sucede en nuestro entorno, ser parte de la solución de los problemas en vez de ser críticos mediocres. Hay que elevar la vara siempre y poner a prueba nuestros límites para movernos siempre hacia arriba. En nuestro caso, en el grupo S&D, tenemos cuatro valores que no son los típicos, las típicas palabras tradicionales que vemos como valores en las empresas. Y en uno de los videos escuché, creo que fue Alejandro que comentaba sobre eso. nosotros asumimos que las personas que contratamos por supuestos que tienen que ser honestas, trabajadoras, colaboradoras, íntegras, entre otros valores importantes. Sin embargo, en la búsqueda de este cambio que requieren estos tiempos, nos arriesgamos hace unos años a cambiar esos valores que guían nuestras acciones. Ellos están orientados justamente a apoyar nuestra misión de crear bienestar. y ellos son crecer, servir, proteger y compartir. Y decimos, hay que tener hambre para crecer. No podemos conformarnos con la mediocridad o con lo mismo. Hay que cambiar para bien y avanzar todos los días. Eso quiere decir aprender todos los días a ser mejores seres humanos y profesionales. Ese valor de crecer no es solo para guiar nuestras acciones en la empresa, sino también en nuestros hogares. Hay que siempre desear ser mejores y tener sueños y aspiraciones y ese sentimiento debemos transmitirlo en nuestros hogares. Y luego proclamamos que hay que tener pasión para servir. Y esto no es más que tener humildad para dar lo mejor de nosotros, no importa el título que tengamos. Hay que saber trabajar para ganarse la vida. Hay que saber sacrificarse por los demás para tener buenos compañeros de trabajo. Pero más que nada hay que tener una vocación de servicio que sea no solo para tus intereses personales, sino también para servirle a tu comunidad y a tu país en la medida de tus posibilidades. También hablamos de proteger con la razón y este valor es muy importante para nosotros porque de nada nos sirve esconder lo mal hecho para proteger o descuidar los detalles que pueden generar peores circunstancias. Cada paso que damos debe tener en mente cómo estamos protegiendo no solo lo nuestro, sino a los que caminan a nuestro lado. No es lo mismo llegar a la meta haciéndolo bien y cuidando la forma que llegar a ella atropellando o maltratando a todo lo que pasa por enfrente de nosotros. Y por último, pero no menos importante, decimos que hay que compartir con el corazón. Desde compartir el conocimiento, los aprendizajes en la empresa, en la vida personal, hasta compartir en confraternidad entre colegas o amigos, la unión emocional entre los seres humanos siempre será la clave para sobrevivir en los momentos difíciles, para ganarse el respeto y la admiración de los que nos rodean. El cuarto punto es que si te comprometes no lo hagas a medias. Mi cuarto mensaje es que cuando creas verdaderamente en que tú quieres liderar con propósito, entrégate en cuerpo y alma para lograrlo. Yo siempre digo que si vas a hacer algo que lo hagas con todas tus energías, hazte estornudar. Yo siempre hago el relajo de que yo cuando estornudo, estornudo bien alto. ¡Achú! Pero he sido testigo de personas que cuando estornudas hacen que... Y yo digo, es que ¿por qué tú tienes que contener hasta esa emoción de lo que es cuando tú quieres estornudar? Bueno, pues así mismo, en realidad, yo siento que debemos vivir la vida. Prepararse para los momentos difíciles. No sorprendernos con los obstáculos que verás llegar en el camino. No te victimices. No justifiques tus fallos con excusas baratas. Aprende a nadar en contra de la corriente. Sé transparente con tus pensamientos y exige transparencia de opinión a los demás. Húyele a los que se queden callados para no ofender o por miedo a expresar una opinión contraria. Esos serán tus detractores o quienes te harán llevar una carga muchísimo más pesada. Atrévete a expresarte en temas difíciles y sobre todo, recuerda que tu propósito no puede circunscribirse a tu interés particular. Debes dejar tu huella en la sociedad la mejor huella posible. Y finalmente, mi quinto. ¿Qué es el éxito para mí? Y si tuviera que definir el éxito diría que no es más que el resultado de un conjunto de metas logradas que inspiran, motivan e influyen en ti, en los demás o en tu entorno de manera positiva. Cuando trabajas con responsabilidad y esmero, cuando piensas en cómo hacer las cosas bien en todo el sentido de la palabra versus simplemente hacer las cosas, cuando el logro de tu objetivo es auténtico, sin desmedro de otro, o cuando tu trabajo genera el bien colectivo, entonces en ese momento puedes sentirte que has alcanzado el éxito. Sin embargo, el éxito es un momento, es un adjetivo pasajero que llega, y ahora yo no sé bien si es un adjetivo o no, pero bueno, es algo pasajero que llega y se va con la misma velocidad. Así que cuidado con trabajar solo para lograr el éxito, porque muchas veces podemos olvidar la esencia de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Podemos olvidar nuestro propósito y en ese momento estaremos encaminados al fracaso. Entonces, para terminar, quisiera decirles que todo lo que logramos en la vida lo hacemos a base de sacrificio, ya sea en el plano laboral o en el personal. Todo conlleva sacrificio, mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Los sacrificios varían, pero nadie puede decir que llegó a su meta sin sacrificar cosas en el camino. Lo importante es saber qué sacrificamos para no arrepentirnos en retrospectiva. Hay que ponderar lo que verdaderamente es importante para nosotros y saber qué huellas queremos dejar cuando no estemos. Debemos tener la capacidad de saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este mundo. Debemos sobre todo saber que nada se nos dará gratis ni por obligación. No se aferren a las cuotas obligatorias por género. Luchen por sobresalir en cualquiera de los ámbitos donde se encuentren. Tengan una voz, atrévanse a expresar su opinión. Y como dije ahorita después de la intervención de mi amiga Farideh, atrévanse a expresar su opinión. No siempre tendrán la razón y no siempre todo el mundo estará de acuerdo, pero el simple hecho de expresar esa opinión les da a ustedes una voz, les da un derecho y un respeto. Atrévanse a sobresalir en cada uno de los ambientes donde ustedes se muevan. Luchen por sus convicciones y sean consistentes y disciplinadas y aléjense de la mediocridad y crean en ustedes mismas. El liderazgo con propósito da sus frutos y las acercará mucho más al éxito. Muchas gracias. ¡Gracias!